Hola, buenos días, soy Michael Benek, director de ventas en la empresa Mending & Machine, en Alemania, una empresa familiar que tiene más o menos 60 años, unos 80 empleados. Estamos aquí en esta feria de Interpac, en Alemania, también para presentar nuestra máquina nueva de una máquina troqueladora, una máquina que puede, a partir de una bobina, gofrar del material y troquelar para tener tapas, tapas de varios materiales y también tapas de varios tamaños para aplicaciones muy distintas. Esa es la ocasión interesante para nosotros, presentar la máquina nueva, que es un concepto nuevo respecto al concepto que tenemos o que tuvimos hasta ahora. Es una máquina más compacta, una máquina más accesible y más segura con protecciones adicionales.